hola cómo están los saluda su amiga Yenabi piñatas y vamos a hacer nuestra piñata de Thanos parte 2 ahora lo que sigue es dar forma a nuestra piñata vamos a enrollar tiritas de periódico en este caso enrollé 2, 2 hojitas todo depende del tamaño del periódico que tengan para la rodilla voy a hacer una bola de periódico y se la voy a poner aquí con cinta todo todo es enrollando periódico o haciendo bolitas de periódico aquí lo que yo hago primero arrugó un poquito el periódico para que agarre más volumen en la parte del costado de el torso también voy a pegar un papel que sea más ancho de arriba y de abajo delgado para que dé una forma en b y en la parte de abajo igual en rollo 2 hojitas de periódico y solamente la enrollo alrededor ustedes pueden dar más forma para las pompis hice dos bolitas dos bolitas de periódico y se las pegué tanto de un lado como de otro veo que los dos queden más o menos del mismo tamaño aunque aquí como lleva su saco largo pues realmente no se va a ver mucho pero bueno ahí se las ponemos con un enrollo un papel que quede plano para que sea donde termine las pompas e inicie la espalda y también puedo poner más tiras en todo ya sea en pies en las pompas para que esto no se vea tan arrugado y cuando yo en papel esto se vea bien solamente es enrollar periódico bueno que quede planito e irlo pegando solamente de un lado y de otro así como se ve aquí en el vídeo son tira y aquí donde puse el papelito en el torso igual voy a poner periódico esto es opcional también pueden empapelar ya directamente aunque a mí me gusta porque así queda lisito para los brazos igual vamos a enrollar una unos dos periódicos o uno depende del tamaño que tengan y de que tan musculoso quieran su personaje así vamos enrollando poniendo cinta pedacitos de papel tratando de que tenga la forma que deseamos lo mismo vamos a hacer con el otro brazo ahora lo que voy a hacer es enrollar periódico para formar unos dedos en este caso yo solamente voy a poner cuatro dedos así en rollo periódico le pongo cinta y al principio voy a poner todos del mismo tamaño y así necesito recortar le recortó a los dedos para que queden como debe de ser una manita voy a juntar tres aquí tengo estos tres los voy a unir con cinta y también le voy a poner una bolita de periódico para que se vea la muñeca así y luego lo vamos a poner en el brazo del otro lado en frente así en frente vamos a poner lo que es el dedo gordo lo vamos haciendo más chiquito doblando el periódico que quede del tamaño que deseamos le vamos dando forma con cinta y manipulando el periódico una vez que ya esté del tamaño que deseamos lo vamos a pegar en frente de los tres dedos que quede más o menos en frente del de en medio si que quede en frente del de en medio aquí ya le puse otro papelito y bueno lo que hice fue unir el dedo gordo con el de en medio que queden juntos uno lo doble y el otro dedo lo dejé parado y del otro lado lo que voy a hacer es una bola de periódico la meto en el brazo y luego con otra bolita voy a hacer lo que es el puño aquí vamos pegando con cinta esto se lo voy a pegar aquí así de esta manera y con cinta voy a terminar de dar forma a este puño aquí si gustan igual le pueden poner los dedos aunque yo decidí hacerlo así solamente un puño seguimos acomodando con la cinta hasta que de la forma que deseamos miren aquí se ve ya los dos brazos y del otro lado sus dedos aquí está ustedes quieren darle más forma pues le dan más forma todo es con periódico haciendo bolas de periódico esta es la parte de atrás miren su trasero se ve muy muy bien nuestra piñata este es papel metalustre de un lado es así opaco y del otro lado tiene brillo esto lo vamos a utilizar para las botas los guantes y alguno que otro detalle que lleva este personaje este papel se debe de cortar con tijeras y bueno hacemos pequeñas tiritas vamos cortando según necesitemos en algunos lugares se podrá poner pedazos grandes y habrá lugares donde tenga que poner pedazos pequeños vamos a utilizar nuestro engrudo un engrudo un tanto líquido que moje bien nuestro papel que se amolde a nuestra piñata y la vamos a ir pegando así estirando nuestro papel que irá quitando burbujas de aire y en este paso pues sean pacientes si es que quieren utilizar este paso o pueden pintar su piñata yo en este caso pues no tengo dinero para pintura así que decidí utilizar este papel que también es caro pero bueno lo tengo desde hace tiempo y lo utilizo para pequeños detalles así que queda muy bien y bueno vamos a ver cómo queda el resultado final por el momento seguiré empapelando mi piñata haré esto en los guantes en las botas y algunos detalles este personaje lleva como una conchita no sé si llamarlo así lo voy a hacer con papel metálico lo voy a ir doblando bueno ahorita lo voy a doblar bien es como hacer como un acordeón así vamos a ir encimando nuestro papel doblando y encimando nuestro papel para que nos dé esta forma vamos a marcar para hacer como una faldita a nuestra piñata y le vamos a marcar de la esquina hacia abajo 10 centímetros nos va a quedar un semicírculo la curvita y de esta rayita hacia abajo 9 centímetros para hacer una faldita nos va a dar esta forma de este vamos a cortar dos pedacitos y uno uniéndolo bien aquí está otro pedacito y aquí está otro que queda como un collarcito así esto marcamos los dos juntos aquí le hice la línea para que vieran que que lo marqué aquí y luego lo marqué aquí queda como un collarcito miren cómo va nuestro tanos aquí como pueden ver ya lo pinté utilicé pintura acrílica satinada en sus guantes y algunos detalles le puse papel metalustre y lo demás lo he dibujado solamente estoy basándome en un juguete que me enseñaron y bueno para la parte de su casco le voy a poner esto que ya dibujé esto lo voy a pegar con silicón casi todo lo demás lo pegué con engrudo pero esto ya lo pegué en una cartulina y lo voy a pegar con silicón líquido para que quede de esta manera el rostro me hubiera gustado pintarlo diferente pero bueno como les digo estoy basándome en un juguete Funko Pop aunque la cabeza era más ancha pero aún así me gustó el resultado aquí ya me andaba equivocando primero va esta cinta de tres centímetros que hice se la voy a poner aquí para que se vea que sale del casco esto sí lo pegué con engrudo la cinta la tirita de tres centímetros les digo que se pega muy bien me gusta cómo queda con engrudo es un pegamento económico muy rendidor y que sirve muy muy bien para nuestras piñatas aquí están los pedacitos que corté de que son como los semicírculos para hacer su parte de su saco y alrededor le pegué igual papel metalustre metálico lo pinté y bueno pues aquí sí tuve que cortar unos pedacitos más pequeños para ir acomodando y que tuviera el vuelo que necesito por ahí una persona me dijo por qué no lo cortaste recto pero es que recto no queda porque lo que queremos es que tenga vuelo por eso hacemos este semicírculo y miren cómo va a quedar va a sobresalir nuestra como si fuera una faldita y ese es el efecto que yo estaba buscando miren ven no queda recto se tiene vuelo nuestro nuestro saco es un saco lo que trae no sé qué es pero bueno me gusta mucho el resultado que tiene y recuerdan que una parte habíamos cortado dos pedacitos juntos pues de todas maneras los recorte para ir acomodando en la parte de atrás según se necesita miren aquí tuve que cortar uno todavía más para ponerlo así y en total hice ocupe tres pedacitos de estos semicírculos uno así medio dos a la mitad lo corte uno lo corte a la mitad para ir pegándolo en pedacitos y quitarle los piquitos que sobresalían así como este aquí le corto los sobrantes de papel y los piquitos de arriba y miren qué bonito se ve a mí me encanta cómo quedó el resultado que tuvo su saco con este vuelo creo que le da un toque muy padre y lo que es el papel metálico o luce genial miren ahí está miren cómo se ve realmente estoy encantada con el resultado de mi piñatita para hacer las que más voy a utilizar papel estaño este papel es un poquito difícil de encontrar lo voy a utilizar en los dedos bueno lo que son los guantes el guante y voy a hacer una bolita con mi papel estaño me parece que el guante llevaba otros colores pero estos son los colores que en este momento tengo ustedes pueden utilizar papel metálico hojas de colores papel metalustre lo que tengan también voy a utilizar aluminio voy a ocupar una bolita pequeña para el dedo pulgar me parece que de ese lado iba color verde pero no tengo también lo que pueden hacer es pintar el papel aluminio del color que necesiten pero mejor utilicen unas hojas de colores o papel metálico aquí como pueden ver ya le puse estos tres colores son los colores que tenía ustedes pueden hacerlos del color que va en el guante acá en medio le voy a poner este pedacito de aluminio lo pegamos con silicón esperamos a que pegue si tarda un poquito si tienen silicón caliente pues es más rápido y miren miren cómo quedó nuestro Thanos está precioso bueno a mí me encantó aquí está su vestimenta sus botas su saco su guante miren cómo se ve con sus gemas su parte trasera y bueno pues creo que quedó muy bien no olviden suscribirse al canal activen la campanita de notificaciones déjenme sus comentarios y nos vemos pronto